Recuerdas mi amor de todos los sabores Pesecitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones Que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Y el sol es el amor Recuerdame, recuérdame esa noche En de la zona Lucía Recuérdame, recuérdame esa noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la que eras No, no estamos aquí. Donde la vida sabe mejor. Acá, acá, acá. Bailándose es el amor. Acá, acá, acá. Mi esperanza y mi corazón. Acá, 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 acá. En Arcapulco. Recuérdame, recuérdame esta noche. En Arcapulco. Recuérdame, recuérdame esta noche. En Arcapulco. En Arcapulco. En Arcapulco. Un nuevo amanecer con todos sus sabores. Necesito de colores. Acá, acá, acá. Donde la vida sabe mejor. Acá, acá, acá. Bailándose es el amor. Acá, acá, acá. Mi esperanza y mi corazón. Acá, 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 acá. En Arcapulco. En Arcapulco. En Arcapulco. Acá, acá. Acá, acá, acá. Acá, acá. Oh 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 I Oh Oh Oh, 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 oh